Hola que tal, yo soy Alexandra y el día de hoy estoy haciendo unos maquillajes por unas fotos que me voy a tomar y que tengo que enviar eso es otra historia, pero dije ok, me voy a estar maquillando así que pues de paso hago los videos entonces nada, si les interesa ver como hice este maquillaje de Leopardo entonces quédense viendo el video este video lo grabé a finales del año pasado y creo que se ve una diferencia bastante grande de la forma que le hablo a la cámara, pero bueno, ese no es tema de este video ahora sí comencemos con ya la descripción del maquillaje aquí me estoy poniendo la base, el corrector y el contorno de una forma más exagerada de lo que lo haría normalmente quiero que el contorno me quede bien oscuro y el corrector lo voy a esparcir para que no queden parches pero ahorita voy a estar haciéndolo más clarito con un lápiz blanco aquí como pueden ver estoy utilizando maquillaje en crema blanco para realzar la frente, mis pómulos y la parte de mi quijada al igual que la parte superior de mi labio quiero que se vea lo más blanco posible y sí quedó blanco con este maquillaje pero no tan blanco como yo quería así que luego repasé estas áreas con maquillaje a base de agua también blanco la punta de mi nariz la voy a estar pintando de negro aquí también estoy utilizando pintura a base de agua y lo que queremos es que todo quede bastante negro también las comisuras junto a la nariz y todo esto lo vamos a difuminar hacia arriba donde está el color blanco y todo eso lo vamos a difuminar hacia arriba En los ojos utilicé sombra café No me quise complicar mucho con los párpados Ya que esta no es en la parte en la que se centra el maquillaje Simplemente me hice algo así como smoky Pero así nada raro, nada muy complicado Para lo que sí puse más atención Fue para la parte de abajo de los ojos Me hice un delineado bastante exagerado Con un triangulito hacia la esquina interior junto a la nariz Esto lo estoy haciendo con pintura a base de agua blanca Todo esto lo delineé hacia abajo con sombra negra Y como estamos haciendo un maquillaje de gato Pues no podía faltar el delineado en la parte de arriba Para las manchitas utilicé este color medio dorado Medio cafecito Únicamente para marcar dónde iban a ir Y con pintura negra las delineé No tiene que ser perfecto Así que si absolutamente toda la manchita delineada Tiene que quedar algunos espacios en blanco Que se vea bastante realista Y luego más manchitas por el resto de la cara Creo que me emocioné bastante con las pequitas abajo de la nariz Creo que si lo volviera a hacer me haría menos Pero nada Este es el resultado Es un maquillaje bastante sencillo Espero que les haya gustado En serio no se demora gran cosa Y si les gustó entonces denle pulgar arriba Suscríbanse y déjenme sus comentarios aquí abajito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!